Puerto Plata Producciones presenta ¡Feliz Año Nuevo 2014! ¡Faces! El martes 31 de diciembre estaremos recibiendo el Año Nuevo desde la cero hora una noche alucinante de pura fiesta y diversión con los DJ invitados que no te dejarán respirar tendremos promociones espectaculares en las barras cotillos, regalos y mucho más El martes 31, todos a Faces a recibir el Año Nuevo con todo una fiesta de formato gigante ¡Feliz Año Nuevo 2014!